Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector avícola de esta semana. Pachauco reportó ventas en 2022 por casi 100 mil millones de pesos. Su negocio avícola aportó más de 84 mil millones y México agrupó 75% de su comercialización. Investigadores de la Universidad de Maryland reportaron que dado el surgimiento de brotes continuos durante todo el año pasado, existe el riesgo de que la influenza aviar H5N1 se vuelva endémica. Respecto al avance global de la cepa H5N1, la ONSA reportó que hasta marzo se confirmaron 16 focos de influenza aviar, derivando en el sacrificio de más de 600 mil aves. El Yusta pronosticó que este año la producción mundial de carne de pollo superará los 103 millones de toneladas. Estados Unidos y Brasil serán los principales productores. El GCMA informó que el valor de los productos pecuarios de la canasta básica se alzó 7%. Destacó que el huevo para plato fue la proteína con el incremento de 24% más considerable. Esta cifró un valor de 54 pesos por kilo. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.